Esto es un golpe de Estado, más grotesco que el de carbono, no los reconozco. Es decir que es un crimen defender la Constitución, porque yo soy una alta funcionaria, y eso no es el procedimiento para el antejuicio de mérito, no es él que le solicite el antejuicio a la Fiscal General. Indudablemente la Fiscal General también puede incurrir en delitos y puede ser procesada, pero el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público. Entonces es esta institución, no la figura de la fiscal, es la institución a quien corresponde solicitar el antejuicio de mérito. Y esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso. Por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. No los reconozco. También alega el diputado, en su espuria solicitud, para pedir mi enjuiciamiento, que yo señalé ligeramente que las sentencias 155 y 156 constituían una ruptura del orden constitucional y eso generó un clima de hostilidad. Yo sí dije eso y sigo insistiendo en eso. Cambiaron las sentencias, las maquillaron, las maquillaron porque todavía hay una ruptura del orden constitucional. Lo que significa que yo tenía razón callarme para que no siga diciendo verdades. Tal es como que actualmente persiste en Venezuela una grosera ruptura del orden constitucional, que previene de la represión desmedida por parte de los órganos de seguridad del Estado y de las sentencias proferidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no lo lograrán. Vamos a triunfar. Claro, la molestia que tienen es que porque Pernalete no lo mató una pistola de perno cautivo. Pero definitivamente es eso. ¿Cómo quisiera que el diputado hubiese sido diligente en pedir antejuicio a los responsables de la escasez de alimento, de medicina, a los que violan los derechos humanos, para pedir sanciones a quienes trafican con drogas, a las mafias, a los que se adueñan del carbón incautado, a los que solicitan a aquellos que reprimen ferozmente, ferozmente a quienes reclaman sus derechos? Entonces, todos los ciudadanos a partir de esa sentencia, cualquier ciudadano está investido de autoridad para solicitar antejuicio de mérito contra cualquier funcionario, sea este por drogas, por los narcos sobrinos, por al presidente, por el caso de la derecha. La construcción de una sociedad libre e igualitaria, así como luchar por la ética y la moral administrativa, en el uso del patrimonio público y contra la impunidad, en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales, lo juro. Yo desconozco a ese vicefiscal, para mí el vicefiscal es el doctor A. Paz. Dios bendiga a Venezuela. Buenos días.